Prende la mecha Mis cordones son rojos Prende desvelada que salió de bien Siempre lo que hicimos aceptaba su entorno Nunca supimos cómo volver a nacer Será que mi hermano se despertó al revés Será muy difícil levantarme como ayer Será que mi hermano se despertó al revés Será muy difícil levantarme como ayer Recibí facturas, estamos todos locos Recibí consejos que no pude entender Armo mi cigarro mientras cae el embrollo Miro esa luna que cierra mi pie ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? Será muy difícil levantarme como ayer ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? Será muy difícil levantarme como ayer ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? Será muy difícil levantarme como ayer ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? Será muy difícil levantarme como ayer ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? ¿Y será que mi hermano se despertó al revés? ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, si quisieras entender desde afuera la palabra amor Y si tuviéramos un solo pensamiento de hacerte este un rock and roll No cabería ni una duda que es mi opinión y tuya Que la gente se acostumbre que la diferencia la hacemos los dos Tendríamos que seguir admitiendo que algo nos pasó Ay, si pudieras llenar con mi alma tu sabor Ay, si quisieras entenderte desde afuera la palabra amor Y si tuviéramos un solo pensamiento de hacerte este un rock and roll No cabería ni una duda que es mi opinión y tuya Que la gente se acostumbre que la diferencia la hacemos los dos Tendríamos que seguir admitiendo que algo nos pasó Música ¿Qué es lo que me gusta? No sabes que soy así, no voy a cambiar por ti Entre vicios y alcohol yo voy buscando tu amor Y aunque perdido estoy buscando refugio Mi corazón se estrelló contra un muro de ilusión Yo no puedo estar con vos y ya no quiero Es difícil explicar lo que hoy siento Quizás estoy mejor y no lo entiendo Es difícil explicar lo que hoy siento Quizás estoy mejor y no lo entiendo Quizás estoy mejor y no lo entiendo Quizás estoy mejor y no lo entiendo A veces pienso en partir, cuidar todo y vivir Porque no tiene sentido creer en este destino Yo no puedo estar con vos y ya no quiero Es difícil explicar lo que hoy siento Quizás estoy mejor y no lo entiendo Es difícil explicar lo que hoy siento Quizás estoy mejor y no lo entiendo Quizás estoy mejor y no lo entiendo Quizás estoy mejor y no lo entiendo Así que si no explica lo que hoy siento Dices esto me voy y no lo entiendo Así que si no explica lo que hoy siento Quizás es el miedo y no lo entiendo No lo entiendo Quizás es el miedo y no lo entiendo Me siento en mis sombras, lo claro lejos está Atrás queda el recuerdo, solo quiero olvidar Creo estar convencido de mi forma de actuar Pienso en frases correctas y destruyo la verdad Lucrías entran mis sueños, despierta el frío mi soledad Y no dejes el alma afuera, solo quiero entrar para buscar Déjame buscar dentro de mí Lo que mi mente ha reflejado Lo que alguna vez yo fui Déjame buscar dentro de mí Lo que mi mente ha reflejado Lo que alguna vez yo fui Yo soy yo El amor, me lo entiendo Y no gracias ¡Gracias! No he cambiado de vuelta Al subconsciente quiero entrar Y explicarle a la gente Que a mi derecha está Lujurias entran en sueños Despierta en frío mi soledad No dejes el alma acerar Solo quiero entrar para buscar Déjame buscar dentro de mí Lo que mi mente ha reflejado Lo que alguna vez yo fui Déjame buscar dentro de mí Lo que mi mente ha reflejado Lo que alguna vez yo fui No dejes el alma acerir 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 Gracias por ver el video Solo en mi habitación, sentado frente al televisión Mientras mi corazón se acelera Mejor lo miro yo, que es el a otra velera Y ese loco señor que está loco Y que da vueltas o más, que da vueltas Ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar Si el mundo llega a su fin Espero que no sea ahora Las flores de mi jardín Solo traen primavera Y ese loco señor que está loco Y que da vueltas o más, que da vueltas Ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar Y que da vueltas o más, que da vueltas Solo en mi habitación, sentado frente al televisión Mientras mi corazón se acelera Y que da vueltas o más, que da vueltas Ya no tiene licor, ya no tiene nada para bajar Ya no tiene nada para bajar Y que da vueltas o más, que da vueltas Ya no tiene nada para bajar Y que da vueltas o más, que da vueltas ¿Qué es lo que me gusta? No quise volver al ruedo después sufrir del rock and roll Me pudo un buen bañanero como es costumbre a bien me voy Dejando atrás la resaca sabor amargo dejó el cartón Pero yo sé que la mato con una birra y con un limón Yo al trabajo yo no voy Se te hace la costumbre de luz los lunes y ser patrón No agarro quince lantera, solo me alcanza para el bolsón Pero no me hago problema porque es muy poco lo que pagas Y como no te compro ni una si no me echan yo me echo igual Yo al trabajo yo no voy No agarro quince lantera, solo me alcanza para el bolsón Se te está haciendo costumbre de luz los lunes y ser patrón No agarro quince lantera, solo me alcanza para el bolsón Pero no me hago problema porque es muy poco lo que pagas Y como no te compro ni una si no me echan yo me echo igual Yo al trabajo yo no voy No agarro quince lantera, solo me alcanza para el bolsón No agarro quince lantera, solo me alcanza para el bolsón No agarro quince lantera, solo me alcanza para el bolsón Ventanas rotas y gente con rencor Una ciudad se forma en medio del dolor No creo en el silencio, tampoco creo en vos Políticos en mierda, aprendan del error Vos cagas en la vida, pedí perdón Como no tienen alma ni corazón Y ese es tu error Jamás callará mi voz, seré fuerza, seré pasión Para mostrarle al mundo que somos revolución Vos cagas en la vida, pedí perdón Como no tienen alma ni corazón Y ese es tu error Vos cagas en la vida, pedí perdón Como no tienen alma ni corazón Y ese es tu error Y ese es tu error Ese hombre es inocente, no sé por qué lo vi crecer Tiene un abrazo y anhelo de que su vida andara bien Lo más cercano se aleja y lo que siempre le hace bien Solo espera que amanezca para seguir de pie Pero sigue pensando en la vida, pero sigue pensando en lo que hizo mal Y la gente que lo apunta, nunca se acercó a preguntar A preguntar Ese hombre ya no duerme y no piensa en envejecer Sus amigas son golpes, cicatrices en el ayer Sus amigas son golpes, cicatrices en el ayer El pensamiento ha marcado a su propio ideal Ya no hay cambios de arreglo, su mente ciega está Pero sigue pensando en la vida, pero sigue pensando en lo que hizo mal Y la gente que lo apunta, nunca se acercó a preguntar Y la gente que lo apunta, nunca se acercó a preguntar Y la gente que lo apunta, nunca se acercó a preguntar